Con más de 4.000 corredores se realizó este domingo por la mañana la carrera con causa Salvando un Ángel, Lid que busca apoyar la rehabilitación del jovencito Ángel Saúl Flores Álvarez, de 14 años de edad, quien se recupera tras sufrir un accidente deportivo. El escenario fue el Parque Tangamanga número 1, teniendo como punto de salida y meta el planetario, en donde con un muy buen ambiente y clima, los entusiastas corredores disfrutaron de un muy bonito recorrido trazado a 3.5K. Destacar que la carrera contó con el apoyo y sensibilidad de la sociedad potosina que puso gran corazón para llevar a cabo dicha Lid, además de agrupaciones como el H-Cuerpo de Bomberos de la capital potosina y diversas agrupaciones de diferentes índoles, tales como los Boy Scouts, clubes de automóviles maestros, entre muchos otros que no dudaron en ayudar a esta noble causa. Al término de la carrera, la mamá del jovencito Ángel Saúl, la señora Rosa Alma Álvarez, agradeció el impulso que muchos de los participantes dieron para su pequeño, mencionando esperar tener mejores resultados en la salud del joven que lucha día a día por salir adelante. Antes que nada, gracias a Dios y a todos ustedes potosinos porque se han unido a una causa muy noble que es para la rehabilitación de mi hijo Ángel Saúl. Gracias, esto es muy emocionante, muy emotivo. Esta organización tuvo desde hace, desde el mes de noviembre se estuvo organizando poco a poco y este es el resultado para el amor que tienen a mi hijo. Lo que viene son las terapias de rehabilitación para que él empiece a incorporarse a la vida, a incorporarse a la vida diaria, que es lo que estamos haciendo, incorporarse a que tengan una calidad de vida mejor. Así va a ser. Gracias. Gracias. En cuanto a los ganadores, estos fueron en la rama varonil Francisco Javier Hernández, Mario Camacho y Joel Hernández. Terminaron con el 1-2-3. En la rama femenil, las primeras tres ganadoras fueron Andrea Hernández, Verónica Mata y Diana Arevalo. Para Plano Deportivo, Ituriel Pérez. ¡Gracias!